hola clipetes hoy tengo en mi caja de unboxing la playstation portal la no consola portátil de playstation que nos va a permitir jugar a la playstation sin necesidad de un televisor os vamos a contar qué es y qué no es pues ya tenemos aquí playstation portal unos días antes de que se ponga a la venta y es que lo hemos recibido de manera anticipada nos lo ha mandado la gente de sony pues para ir calentando motores e ir probando hasta donde da de si esta consola bueno mejor dicho claro es que no es una consola y esto es una de las cosas que más polémica ha generado esto es un reproductor a distancia esto qué quiere decir bueno pues que vamos a necesitar sí o sí una playstation 5 para poder pasar la señal a este reproductor no es una consola portátil eso tiene que quedar muy claro y vamos a hacer el unboxing para que podáis ver cómo es tenemos muchas ganas ya de sacarlo de la caja pero vamos a echar un vistazo y yo a la caja claro y en la caja podemos ver varias cosas la que más llama la atención obviamente es la foto de cómo es este playstation portal en ella nos encontramos con la imagen de la pantalla y el juego de astros playroom que ya sabéis que es el juego que salió que venía preinstalado en las playstation 5 y que sacaban todo el potencial del dual sense en la parte de arriba logotipo playstation aquí a la derecha sony y si nos fijamos en la parte de abajo tenemos la descripción qué es esto bueno pues es un dispositivo para uso a distancia a distancia cuánta distancia bueno pues la distancia que te da tu hogar porque tienes que estar en tu casa conectado a la misma red inalámbrica que la playstation 5 con la que vas a jugar vamos que no es una consola para que podamos ir jugando en el metro que sí que ya nos lo has dicho pero bueno que quede muy claro que no es una consola portátil en esta parte de aquí que es lo que necesitamos bueno pues vamos a necesitar una playstation 5 y vamos a necesitar conectividad wifi y que hay por detrás bueno pues por detrás nos encontramos con la imagen de la playstation 5 original con su blanquito y con su negro y por aquí tenemos el portal con una imagen de spider-man pero venga vamos a sacarlo de la caja primero tengo un cartoncito y después tengo una pestaña es muchísimo más fácil de lo que parecía en un primer momento queda algo más aquí no queda nada más aquí no sé si lo estoy abriendo fatal si no es que no tenía que haber abierto así bueno ahora si no ahora si lo veis bien y tengo aquí una esquinita que tengo que levantar para acceder a playstation portal por cierto que en esta parte de aquí es donde nos encontramos el cable un cable que cuenta con una conexión usb tipo c usb tipo c y ahora vamos a sacar al portal de su caja es grande citó es tan tan ostras pues no sé por qué 8 pulgadas me lo imaginaba más pequeño estaríamos hablando de que las consolas portátiles las que sí que son consolas portátiles que ahora mismo en el mercado pues aproximadamente tienen entre 6 y 7 pulgadas así que 8 pulgadas la verdad es que me parece una pantalla bastante impresionante para poder jugar a nuestros juegos de playstation 5 posiblemente además esto tenga más sentido porque al final no es un dispositivo que vas a llevar en una mochila que te vas a estar llevando de un sitio para otro sino que como vas a jugar con ello en tu casa la verdad es que está muy bien el que hayan primado tener una pantalla más grande pues para poder disfrutar más de nuestros superjuegos y bueno así a priori lo que más llama la atención pues oye es tener los botones en los laterales así tan separados fijaos en la diferencia que hay entre una distancia y otra en cualquiera de los casos son exactamente iguales lo mismo los mismos agarres los mismos botones los joysticks eso sí un poquito más pequeños en portal y por detrás las diferencias pues también son más que evidentes porque al final en la parte de atrás el este mando pues no tiene nada vamos básicamente y en esta parte de aquí lo que tenemos es la parte trasera de la pantalla pero no sólo eso sino que tenemos ahí la conexión usb tipo c para poder cargar portal y en esta parte de aquí tenemos una conexión mini jack para poder poner los auriculares porque claro como no queremos molestar y para eso pues vamos a dejar que los demás puedan ver la tele principal de casa pues tampoco queremos que estén escuchando nuestra partida claro pero bueno termino con lo que hay en la caja y así os puedo mostrar un poquito más de playstation portal levanto este cartón y me encuentro aquí con instrucciones el manual de instrucciones y ya está no hay absolutamente nada más y tampoco se necesita y es hora de quitar el papel de la pantalla y aquí tenemos la pantalla como decía 8 pulgadas de diagonal y resolución full hd nos encontramos con pantalla de tecnología lcd nos hubiese gustado que hubiese sido o led pero vamos a dejarla así para ver cómo funciona cuando la podamos probar eso sí cuenta con una tasa de refresco de hasta 60 hercios así que el portal vendría siendo como un dual sense pero con la tele integrada y como tenemos esta tele de 8 pulgadas metida directamente en un dual sense no necesitamos ningún tipo de televisión adicional lo único que vamos a necesitar es la consola esto permite bastante libertad a la hora de estar en casa si tenemos que convivir con alguien y ese alguien quiere ver otra cosa en la tele de coger nuestro playstation portal y ponernos a jugar a los juegos que tengamos instalados en la playstation 5 y digo instalados porque tienen que estar instalados en la playstation 5 ya sabéis que la suscripción plus premium permite la transmisión de juegos para jugar en la playstation 5 pero no sería compatible con playstation portal es decir lo que tendríamos que tener él son los juegos instalados en la playstation 5 y no sería compatible con juegos en la nube tampoco sería compatible con juegos que requieran de accesorios adicionales como por ejemplo playstation vr o algún otro tipo de mando extraño que podamos utilizar para jugar con un juego en concreto pero para todo lo demás es decir para los juegos con los que utilizaríamos un dual sense sí que es compatible la playstation 5 eso sí tiene que estar encendida o bien encendida del todo o bien en modo reposo es decir en la que ella pues pueda un poco estar pendiente de lo que sucede en el mundo si está en modo apagado nada no obviamente también depende del tipo de juego y de su compatibilidad el hecho de poder tener la respuesta háptica dentro de portal pero también la respuesta de los gatillos adaptativos en ese sentido lo que tendríamos sería algo pues muy parecido al dual sense salvo pues porque realmente está como separado con una pantalla en medio pero la realidad es que si el juego es compatible podemos tener la misma sensación el mismo refuerzo digamos de juego que con el dual sense pero es el turno de hacer un poco de repaso físico y una de las cosas más evidentes que no tenemos en la parte frontal es el panel táctil este panel táctil que sí que tenemos en dual sense con su lucecita alrededor aquí no está suponemos que la pantalla ya que es táctil pues añadirán las funciones del panel táctil de dual sense pero bueno como no podemos probarlo todavía pues no os puedo confirmar nada hasta unos poquitos días que os contaré todas las cosillas de cómo funciona que más cosas y tenemos los dos joysticks que están en paralelo como en el original lo que pasa es que más separados y son un poco más pequeños por aquí tenemos la cruceta de control por aquí el botón compartir en esta parte de aquí tenemos el botón playstation y en el otro lateral tenemos el botoncito para mutear el micrófono y los botones de acción y que más cosas pues tendríamos los botones traseros y los gatillos en la parte de atrás en la parte de arriba también tenemos los altavoces tendríamos micrófono y en esta zona de aquí lo que tendríamos es el control de volumen el control de volumen aquí se añade en el dual sense no está porque no tendría sentido aquí tenemos la marca de sony ahí en brilli brilli y en esta zona de aquí tenemos el botón de encendido y aquí un botoncito que ahora mismo no sabría deciros para qué sirve y si nos vamos a la parte de abajo nos encontramos con un micrófono justo aquí debajo de la pantalla y estas conexiones que os enseñé antes que es la conexión usb tipo c y el mini jack para los auriculares aunque también podríamos conectar unos auriculares inalámbricos y os estaréis preguntando dónde están los auriculares inalámbricos esos explore bueno pues esperamos hablaros de ellos muy prontito y como hablamos un poco de la parte física deciros que pesa 534 gramos frente a los 283 gramos que pesa el dual sense o sea que pesa aproximadamente el doble bueno un poquito menos y el tamaño el ancho son 31 centímetros aproximadamente y como el dual sense mide unos 16 centímetros de ancho pues también más o menos el doble así que sería como tener dos dual sense juntitos sólo que con una pantalla en medio y para que lo tengáis en cuenta para que pueda funcionar correctamente necesita un ancho de banda de 5 megabits por segundo como mínimo aunque para una mejor experiencia de juego sí que se recomienda un mínimo de unos 15 megabits por segundo así que mucho mejor si juegas en una zona donde tengas una buena conectividad que no en el sótano de casa encerrado y ya sólo nos falta el precio que es de 219 con 99 euros ya está en pre reserva y el día de lanzamiento es el 15 de noviembre justo justo a tiempo para las navidades así que hasta aquí este son y playstation portal nos vemos en el siguiente videorama y